Música Bueno, voy a presentar en este horno al gran Luis Villa, grande, estuvo en el Barça, fue una mancha en su vida, pero acabó en el marido y venga, no hay grande. Gracias por ver el video. Un abrazo para Emilia, grande, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. En la Mavisca está aquí, en esta parte de la familia. Si en el Emilio es el sexto mago, en la Mavisca es el séptimo, acércate para acá. Un aplauso fuerte. Hoy es el diez. Hoy es el décimo. A ver, tu pasión por Mavisca, ¿dónde viene? A la mamá por culo. Ya viene de años ya, pero me los metió por bien a un compañero de equipo estando en el Racing y hasta ahora. Un fan más, como todos ellos. Ya lo sé, ya lo sé, creo que se ve en muchos sitios. ¿Qué ha parecido de allá? ¿Crees que merece un disco de oro o diez? No, merece más y ya se verá que va a ir sacando y va a ir sacando y va a sacando porque, como siempre, se han superado. Bueno, vamos a entregar también el disco, quedate un momentito aquí. El último, bueno, el último yo quiero tener una deferencia especial porque en el 96, hay gente que es muy joven, pero hay gente menos joven. Había un tipo, un futbolista en primera división que nos dejó a todos alucinados. Metía aquellos goles de corajes y de huevos, estoy hablando de Manolo Alfaro, lo recordaréis. Y se iba a la banda y se recorría el estadio enseñando la camiseta de barricada de los ACF. Fue tan grande el suceso que en la Jeve del 97 estaba en la portada Bon Jovi, lo que estén filmando, estaba en la portada de la Jeve del 97, Bon Jovi. Y le dimos este póster, el póster, en vez de Ossie Osborne, Manolo Alfaro, miradlo. Estaba en el Hércules entonces, pero yo creo que le debemos, y el Emilio tiene que tomar nota, un tributo especial porque inventó el concepto rock and roll, aquí está, rock and roll. Que me robaron los de la copia, registrando el nombre, pero que Manolo tuvo mucho que ver. Así que un aplauso fuerte para él, Fernando. Siempre te quise preguntar, porque, bueno, en realidad era tu hermano el que te inculcó el rock fuerte, ¿no? Bueno, no, 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 yo soy el mañol, yo soy el que le ha pasado a la familia. ¿Quién te inculcó el barrio? Las vivencias, ¿sabes? Porque como has dicho tú, el hacer un gol y enseñar, pues en ese momento esos grupos que había, ¿no? Pero es una sensación, todo esto, esto sí que lo saben, esto es una sensación en lo que tú sientes y lo que te muestras de esa manera, poco más. Y habrá que hacer algo especial con los colegas futboleros y la edición general de rock and roll, porque yo no te quiero entregar otro feo o algo, ¿eh? Porque al cabo del tiempo se reivindica aquel rock and roll que tú de alguna forma hiciste en los estadios, junto con las marquistas que te apoyábamos y te llevan mucho a volar. Y es muy bonito que vivimos hoy. Sí, 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 vamos, yo me acaban de poner los pelos de punta recordando aquellos momentos y yo sé que la gente me entiende y este tipo de música, ya te digo, es un sentimiento, se lleva dentro. Y, vamos, yo estoy orgulloso de que me hayan invitado para venir aquí, vamos, yo soy el que se lo agradezco, de verdad. ¡Vamos, hay un mago más! Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias otra vez por hacer que Mago siga teniendo ganas de hacer canciones y este disco es vuestro, Mago de hoy es vuestro, lo he hecho siempre. Mago de hoy seguirá hasta que vosotros queráis. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Doctor Ayahuasca, por favor, emergencia en la habitación 206. ¡Vamos! 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 ¡Ya! Bebe tu fracaso, mátalos con rock y tus miedos ahogarán Beberemos sin parar, bailaremos y al final, no habrá amigos que se mantengan bien Al ritmo de rock and roll salgaremos a bailar, a las penas con una tradición ¡Ven! Levanta de una vez y bebe hasta el amanecer Tu árbol tiene sed ¡Ven! Si el frío entra en tu piel, abrírate con un amor, bañar la voz canta hoy Si te encuentras sola, si te encuentras mal, la luna es la madera de mi mar Las espetras son de strippers y grados, al sol nunca debo entrar Beberemos sin parar, gastaremos el champán y después haremos el amor Escuchando por canción tu linda respiración, esto sigue en rock and roll ¡Ven! Levanta de una vez y bebe hasta el amanecer Tu árbol tiene sed ¡Ven! Si el frío entra en tu piel, abrírate con un amor, bañar la voz canta hoy El doctor de la nostalgia, voz y estero me recertó Para la tripe del alma, voz de amigos y rock and roll ¡Ven! Levanta de una vez y bebe hasta el amanecer Tu árbol tiene sed ¡Ven! Si el frío entra en tu piel, abrírate con un amor, bañar la voz canta hoy ¡Ven! Si el frío entra en tu piel, abrírate con un amor, bañar la voz canta hoy ¡Ven! Si el frío entra en tu piel, abrírate con un amor, bañar la voz canta hoy ¡Ven! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!